Bajadasaurus El Bajadasaurus fue un dinosaurio saurópodo dicreosaurido, que vivió hace aproximadamente 140 millones de años, a principios del período cretácico en el Berriaciense, en lo que hoy es Sudamérica, este dinosaurio podía medir unos 12 metros de largo y 3 metros de altura, además de que podía pesar unas 4 toneladas, lo cual era pequeño para ser un saurópodo, sus dientes tenían una forma de lápiz con una ligera curva hacia adentro, pero lo que más puede resaltar en este dinosaurio, son dos hileras de espinas neurales sumamente alargadas, que están ubicadas en el cuello, los cuales están orientadas hacia adelante, y podían medir unos 58 centímetros de alto, por lo cual se sugiere que esta estructura, pueden haber servido como un sistema de defensa pasivo contra los depredadores. Bajadasaurus